¡Cumbia! 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 No puedo olvidar que solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera Y juntos pasan los dedos Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi amor Y es tonto que yo lloro en poder Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar que solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!